¿Cómo están amigos de Mente Mochilera? Bienvenidos a este capítulo especial. Bueno, cuando hablamos nosotros de celulares siempre nos imaginamos un spot publicitario lleno de tecnología donde el celular gira, se da la vuelta, pero hoy día vamos a hablar de una marca que decidió romper ese paradigma y enfocarse en una campaña llamada RISERS. Esta campaña se enfoca en personas que no solamente tienen una meta diaria, sino tienen un propósito en la vida. Y para ello contamos con la presencia de Lucelena Muñoz. Les cuento, ella es gerente senior de mercadeo para Motorola en Chile, Colombia, Perú, Caribe, Centroamérica, y tengo el gusto de estar con ella en esta tarde. ¿Cómo estás Lucelena? Hola Joan, muy feliz de estar aquí en este espacio contigo, con toda esa gente que te sigue, que nos está escuchando en este momento, así que mil gracias de antemano por la invitación. No, yo estoy muy contento porque cuando empecé a leer sobre los RISERS me di cuenta que este es un concepto muy particular y la campaña que está sacando Motorola de la familia G9, ¿no? Es muy especial porque los RISERS son estas personas que utilizan el celular para poder registrar lo que hacen día a día y poder lograr un propósito mayor, ¿no? Y yo dije, qué excelente, ¿no? Porque normalmente pues la tecnología siempre se enfoca en cosas distintas, celulares con, no sé, un aditivo diferente, una camarita especial, pero ustedes se van donde la gente. Y eso es lo más importante. ¿Qué son los RISERS? ¿Podría profundizarnos un poco y contarnos sobre ello? Claro que sí Joan, y gracias por preguntarlo. Antes de eso quiero contextualizarles un poco para que entren en este nuevo concepto, y es que pues en Motorola, que es una empresa de celulares, de smartphones, lo que hemos venido haciendo es cambiando la forma de hacer las cosas. No solamente desde el punto de vista de negocio, porque venimos trayendo innovaciones cada vez más rápido, lo que estamos trayendo es si los consumidores tienen una necesidad digamos específica en su smartphone y Motorola tiene la tecnología, lo que estamos haciendo es acortando esos ciclos de innovación y trayendo innovación de manera mucho más rápida. Entonces, ¿qué pasa? Hemos cambiado también, así como hemos variado, innovado la manera de hacer negocio, también lo estamos haciendo en la manera de comunicarnos con nuestro consumidor. Y hemos hecho muchas cosas alrededor de la marca. Una de ellas es que hemos cambiado nuestro look and feel. Desde el año pasado venimos teniendo una nueva identidad de marca, unos colores mucho más premium, que lo que está buscando es ser más consistentes en cualquier lugar del mundo donde nuestro usuario vea la marca. Que esté en cualquier geografía y cuando vea un producto nuestro, vea una publicidad nuestra, indudablemente sea Motorola. Pero acompañado de eso, también hemos entendido que con todo este tema de la pandemia, los consumidores tienen otras necesidades. También hemos cambiado entonces nosotros la manera de conectarnos con ellos. Así que, ¿qué pasó? Hicimos un lanzamiento de la familia Moto G, que es la familia más importante para nosotros alrededor del mundo. Y dentro de esto surgió un nuevo target, como lo llamamos las personas de marketing, o ese grupo objetivo. Entonces, normalmente estamos acostumbrados a cuando describimos un target o un grupo objetivo, lo describimos por edades o por género, ¿no? Hombre, mujeres de 18 a 35 años, con tales características. En esta ocasión, ¿cierto, Joan? Que siempre normalmente en mercadería hacemos eso. Pues en esta ocasión dimos totalmente la vuelta y tomamos un concepto de una investigadora que se llama Brené Brown, que definió los risers. ¿Y quiénes son los risers? Son esas personas que más que tener un objetivo del día a día, tienen un propósito en su vida y luchan hasta conseguirlo. Entonces, son esas personas que independientemente del lugar del mundo donde se encuentren, independientemente de la edad, género, etnia, lo que sea, tienen ese gran propósito y muchas veces les ha tocado luchar contra los temas sociales, religiosos o políticos de su país, incluso dentro de su familia o círculo de amigos para poder seguir adelante con ese sueño y lo logran. Entonces, hoy lo que estamos trayendo nosotros como marca, que además es lindo por lo que decías, tú sabes que la tecnología normalmente maneja mucha información dura, ¿no? Es tecnología pura, es data, data bastante técnica. Y en este caso lo que estamos haciendo es yéndonos ese ADN que tenemos nosotros como compañía, trayéndolo también desde el ADN de nuestros consumidores. Es conectarnos con la emoción de nuestro consumidor. Entonces, esos son los risers. Y ese es el target que nosotros hemos definido ahora desde que empezamos a lanzar esta familia Moto G, de Moto G 9. Excelente. Mira, yo me siento identificado con esta campaña riser. Yo siento que con el canal soy un riser, ¿no? Que tengo un propósito. A veces, por ejemplo, llegó un día en que de repente digo, no la hago, pero de ahí sigo adelante. No, no, la tengo que lograr. Voy a salir, aunque sea con mi celular a grabar. Así que, sí, me siento identificado. Cuéntame, ¿y esta campaña la han hecho a nivel mundial, no? O sea, yo he visto que hay muchos personajes que han salido en el mundo. ¿Pero no han pensado en un personaje aquí en el Perú? No, pues no te imaginas, Joan. Imagínate que cuando sacamos la campaña que fue finalizando el año pasado, por primera vez en nuestra historia no utilizamos ni actores ni modelos en el comercial. Cuando ustedes veían nuestra campaña, ya fuera el comercial de televisión o videos asociados al lanzamiento de esta familia, veían unos personajes que son de la vida real. Son risers, unos de Nigeria. Tuvimos, por ejemplo, dos hermanos que bailan y son coreógrafos. Ibai, los vemos en el desierto de Nigeria y son lindos porque son dos hermanos que ellos se hicieron a pulso y gracias a la tecnología, gracias al smartphone, a un celular, lograron mostrarle al mundo ese gran trabajo que hacían desde ese lugar tan alejado para nosotros del mundo. Y hoy son supremamente reconocidos gracias a eso. Vieron a conocer su historia. Tenemos gente de Brasil, de Estados Unidos, dentro de esta campaña que cuenta una historia detrás súper linda, una historia de lucha y de grandes satisfacciones, pero sobre todo de inspiración a otros. Entonces lo que hicimos fue salir con esa campaña a nivel global, pero claro, la gran sorpresa es que no se imaginan el personaje que tenemos para Perú. Entonces voy a empezártelo a decir, a ver si vas a adivinar, a ver si vas a contar de quién se trata. Mira, es una persona, para darte una gran pista, está en el mundo del deporte, una persona supremamente querida por los peruanos. Yo diría que más que querida es amada, es una persona supremamente luchadora. Yo creo que solo cuando uno lee la historia de este personaje, ahí mismo se encuentra implícito todo lo que significa un riser. Su vida es la vida de un riser. Es una persona que nos inspira día a día a seguir con los sueños. Es una persona que tiene algo supremamente lindo y es que logró su objetivo en la vida, pero además hoy está inspirando a otras personas a que consigan sus sueños y especialmente a los niños. ¿Qué pensarías, quién pensarías tú que puede estar por ahí? ¿Del mundo del surf? ¿Del mundo del fútbol? ¿Del mundo...? ¡Ja, ja, ja! Con esto ya la has vivido. Me pediste la mejor pista. Está en el mundo del fútbol. ¡Ajá! Bueno. Queridísimo. Queridísimo. Bueno, queridísimo, pues, tenemos a dos personajes, pero sobre todo tenemos a Jefferson Farfán, que creo que él lucha constantemente por, y tiene creo una fundación para los niños. No sé si estoy en lo cierto. Pues, quiero decirte que le atinaste. ¡Ah, sí! Jefferson Farfán, nuestra poquita Farfán. Mira, pues, la poquita. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Y dígame, qué bacán. ¿Y han utilizado solamente su imagen o van a trabajar con él algo más? Esta campaña tiene un propósito mayor. ¿Cómo la han pensado acá? Mira, Joan, lo importante de esta campaña es mostrar esos propósitos de estos risers, ¿no? Entonces, claro, más que contar la historia de Farfán, porque también lo lindo de ellos es que cuando uno escucha sus historias, se inspira para entender que en la vida realmente, por muchos obstáculos que hayan, podemos conseguir lo que nos propongamos, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con Jefferson es dar a conocer la historia, que aunque algunos lo conocen desde cierto punto de su vida profesional en adelante, otros no saben de pronto toda esa historia que él tuvo en su niñez y esa historia de lucha y de satisfacciones que tuvo, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos es, o que estamos haciendo es salir a contar su historia, pero además conectarnos también con ese propósito que él tiene. Él es una persona que piensa mucho en lo social, que piensa mucho en ayudar al otro, y lo que yo te decía ahora, especialmente a los niños, porque él sabe que el deporte es una manera de alejar a los niños de muchas cosas malas que a veces nos encontramos en nuestros países, y además de conectarlos también con esos sueños, imagínate, ¿no? Yo creo que eso te pasaba también de niños, todos los niños se sueñan con ser muy famosos en el deporte, especialmente en fútbol, que es lo que a todos nos apasiona en Latinoamérica. Entonces, vamos a hacer más que esa historia de él, eso es unirnos a esas lindas causas que él tiene. Por ejemplo, vamos a tener momentos en que nos va a atar algunas historias que él vivió, y con eso vamos a hacer campañas también para la gente. ¿Qué queremos? Que todos aquellos que se sientan racers nos compartan su historia, que nos cuenten por qué se consideran un racer, que nos compartan esas historias tan lindas que tenemos, y lo que yo te decía, esto es en el deporte, en el arte, ¿no? A veces en el tema académico, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas historias lindas, y queremos que ustedes y toda la gente nos las compartan. Luz, en verdad, excelente todo lo que me cuentas, sobre todo que han elegido un personaje que está muy, muy enfocado al propósito, ¿no? Y qué bueno, qué bueno, en verdad, porque va a conectar con la gente. Ahora, yo quiero ver la campaña. La gente de Vente Mochilera quiere ver la campaña. ¿En qué redes va a estar colocada la campaña? ¿Cómo la podemos ver? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, va a estar en todas nuestras redes sociales, en Perú, pero además en nuestro blog Hello Moto, entonces lo encuentran como hellomoto.pe, y allí está toda la historia de él, para aquellos que no conocían como todos los capítulos de su vida, y también cuando empezó a tener todos estos éxitos profesionales, que ahí es donde nos hace unirlo a esta campaña de Riser, allí lo pueden encontrar, y también en nuestras redes sociales vamos a ir contando partes de la historia, y vamos a ir haciendo actividades con la gente, y por allí también, como les decía, pueden compartirnos todas sus percepciones de la campaña, pueden compartirnos las historias que ustedes tienen, que deben ser, pues, hermosas todas, y nos haría muy felices que nos las compartieran también, entender que definitivamente en todos los países tenemos lindas historias por contar. Excelente, bueno, yo en verdad lo felicito porque las marcas que tienen propósitos son las marcas de ahora, ¿no? Es una marca que te vende simplemente el producto, ya en verdad ya no está en el corazón de la gente, y yo creo de que lo que está haciendo Motorola es algo muy, muy bueno, porque estamos en un mundo, en una nueva realidad, en la cual muchas personas luchan por sus propósitos, y eso es completamente importante. Y de hecho, que dentro de esta conversación hay muchas personas de mente mochilera que se consideran RISERS, ¿no? Así como yo. ¿Qué les recomendarías a los RISERS que están viendo en este momento nuestra entrevista? ¿Qué les dirías? Bueno, RISERS, yo lo que les voy a recomendar es, no se den por vencidos, todo lo que ustedes hagan de corazón lo van a lograr, hay que luchar por ellos, claro, se van a encontrar obstáculos, claro, pero eso precisamente es lo que define a un RISER, es que no solamente tiene ese propósito, sino que lucha hasta conseguirlo, sin importar las barreras que se puedan encontrar. Y ahora aprovechen algo, y es que la tecnología es el mejor aliado para que ustedes den a conocer esas lindas historias. Ya no estamos en el anonimato, ¿no? Ya podemos salir e inspirar a otros también, así como por medio de un teléfono ustedes se están enterando lo que está pasando alrededor del mundo. Hoy en estos momentos de encierro nos ha permitido salir y conectarnos con otros, afortunadamente. Entonces aprovechemos también la tecnología para que sea este medio que expande y da a conocer esa historia que también nosotros tenemos para inspirar a otros. Tal vez hay muchas personas que en medio de toda esta situación han bajado un poco la guardia, están un poco tristes, y con nuestras historias podemos volver a inspirarlos, ¿no? Y darles esa energía para que sigan saliendo adelante. Entonces, ese es mi mensaje. Y compártanos las historias para nosotros también conocerlas. Muchísimas gracias, Luz Helena. En verdad ha sido una entrevista muy buena. Yo me he inspirado. Voy a seguir luchando por mi sueño. Yo creo que mucha gente aquí en Mente Mochilera va a seguir luchando por su sueño. Y ya saben, amigos de Mente Mochilera, si les ha gustado y tienen algún tipo de pregunta, pueden hacerla debajo del video. Pueden también, bueno, suscribirse al canal para seguir creciendo y compartir sobre todo el contenido. Y ya saben, ir a las redes sociales para ver la campaña que va a salir de Riser de Motorola, que está muy bueno. Gracias, Luz Helena. Nos vemos en un próximo capítulo. Y también muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Mil gracias, Joan, por la invitación. Chao a todos los de Mente Mochilera. Gracias, gracias.